Música Huele a miseria y a barra de par La soledad inunda este local Todos venimos tratando de olvidar Un viejo amor y un plan que salió mal El camarero sirve tragos sin parar Música En un vizcañeco en copa sin nunca La música de fondo me suena a funeral Las luces rojas descubren el umbral Yo me emborracho hasta desmayar El camarero sirve tragos sin parar Algunas veces en mi habitación Paso noches enteras sin dormir Y vengo aquí, intento no pensar Y me confundo con gente sin igual El camarero sirve tragos sin parar Oh, 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 oh Música 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no.